Contentos de que estamos aquí hoy para tocar un tema bien importante, un tema que yo considero que es para mí uno de los más difíciles que podemos tratar y tocar. ¿Quién de nosotros, quiénes de nosotros no han pasado por una pérdida de un ser querido, de un hijo, de un padre, de un hermano, de una amistad? Bueno, y pérdidas no nada más por fallecimientos, sino pérdidas también por rompimientos de relaciones, pérdidas, en fin, todos. Todos hemos pasado por ellas y todos tenemos diferentes maneras de procesarlas, todos tenemos diferentes maneras de adaptarnos a lo que está pasando o de no adaptarnos. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y para tener esta oportunidad de compartir este tema lo más profundamente posible, tenemos invitado a un tanatólogo que se encuentra en México, Fernando Gómez. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Y gracias a todo tu equipo y a todo el auditorio que nos están viendo. Feliz de que estás con nosotros y me eches esta mano porque tú sabes que, como te dije anteriormente, no, ese tema y yo tenemos conflicto. Y me imagino que es para muchas personas, ¿no, Fernando? Lo es. Es un tema que mucha gente trata de evitarlo porque siente que trae negatividad a su vida. Y por el contrario, el hecho de no fluirlo, de no expresarlo, propicia que la gente guarde a veces muchos sentimientos, no identifique sus emociones y con ello no puede adaptarse al entorno y a las nuevas oportunidades de su vida después de una pérdida, Eduardo. Y dijimos al principio que hay diferentes tipos de pérdidas. No es nada más la de un ser humano. ¿Cuáles otras pérdidas consideras tú que, en términos de cómo nos afectan, van a la par con la pérdida de un ser querido? En el inicio yo creo que habría que clasificarlo por pérdidas que tienen que ver con gente que han hecho arraigo con nosotros desde el pasado, que son todas esas personas que nos dan un sentido de historia. Luego están todas las personas que son parte de nuestros días, que son aquellos que hacen el recuento de todo lo que estamos viviendo y acumulando o reconociendo. Y por último están las personas por quienes queremos dejar un legado o una trascendencia. Entonces, en función de eso, es que podemos hablar que de entrada hay tres tipos de pérdidas. Las que afectan a nuestra historia o nuestro arraigo, las que afectan nuestro estilo de vida y la forma en la que vivimos nuestros hábitos. Y aquellas pérdidas que tienen que ver con una ruptura al futuro, al legado o a la trascendencia que estamos viviendo. Ahora bien, de cada una de ellas tenemos a su vez clasificaciones, va desde la pérdida de objetos, la pérdida de territorio, la pérdida de un hábito de tiempo, de proyecto de vida, la pérdida de un familiar o un ser querido, la pérdida de un estilo o filosofía de vida, de creencias espirituales o religiosas. Y a ello también podemos agregar pérdidas que tienen que ver ya con la percepción, las decisiones o la forma de conectarse con el entorno. Me imagino que depende de la personalidad del ser humano. Cada pérdida puede ser más pesada, menos pesada o más difícil, menos difícil. Porque me imagino que hay personas, y las he conocido, que manejan la pérdida de un ser humano diciendo, no, pues vivió una buena vida, falleció contento con todo lo que quería conseguir y qué bueno que sigue a otra vida, a mejor vida. Sin embargo, hay personas que paran de vivir, que honestamente paran de vivir. ¿Qué determina cómo procesamos esas pérdidas? Es una excelente pregunta la que haces, Eduardo. Mucha gente me ha preguntado ya a lo largo de 30 años de clínica qué es lo que yo percibo o lo que yo opino respecto a las pérdidas que más trabajo cuestan. Y son aquellas que involucran tanto algo que me arraiga, algo que forma parte de mis días y algo que tengo la visión de que me abra camino al futuro. Vamos a poner un ejemplo. Hay personas que les duele más la pérdida de su mascota que la pérdida de su abuelita. Entonces, entran como en todo este conflicto, toda esta paradoja. ¿Por qué me duele más la pérdida de mi mascota si en realidad debería dolerme más la muerte de mi abuela? Pues resulta que la abuela vive en otro lugar que no es el tuyo. No la ves, no convives con ella tanto como con tu mascota. Tu mascota representa no solamente parte de tu día, sino también es el objeto que recibe todo tu amor y a quien estás cuidando. Entonces, mientras más necesidades involucre el vínculo, más fuerte es superar esa pérdida. A diferencia de aquellas que no tienen a lo mejor tanta perspectiva o cabida en la resolución de lo que es importante para nosotros. Ahora, además de eso, hay que decir que hay pérdidas que te dan la oportunidad de prepararlas, de despedirte, de dejar las cuentas pendientes, que tienen un proceso de duelo anticipatorio y esas, quiera que no, pues ya te ayudan a elaborar emociones, arreglar todos los trámites y las cosas que están de por medio. Pero hay pérdidas que se presentan de forma súbita o incluso traumática y dejan una huella o una cicatriz que si no hay una intervención en crisis o especializada a veces con psiquiatras o con psicoterapeutas o psicólogos que tengan la experiencia, es muy difícil sacarlas adelante y veremos que incluso a nivel físico, a nivel social, a nivel espiritual, se van expandiendo como un cáncer y generan mucho daño en la gente que no la supera. ¿Qué tan importante es, como cuando dijiste que uno se va preparando y se despide, ¿qué tan importante es esa despedida? Porque en lo personal, en mis pérdidas, yo no me he despedido por decisión personal. Como te digo, tengo asuntos que resolver con ese tema. Pero hay personas que sí hablan y piden perdón y le dicen que te vaya bien. A mí eso se me hace increíble decirle a una persona que se va a morir, te vas a morir, me estoy despidiendo. Yo tengo una... Creo que viene con la crianza donde te dicen esas cosas no se hablan. Las mentiras piadosas que guardamos. ¿Qué tan importante es hablar con esa persona y decirle, sé que te vas, me vengo a despedir? Yo creo que más importante que ser uno con la verdad, porque de ahí varía también la educación, como bien lo dices, es tratar de entender que hasta el último segundo la persona va a estar viva. Y lo mejor que podemos dar es esa calidad humana, esa dignidad, de modo que esa persona no sufra. Entonces hay gente que está lista a recibir ese tipo de verbalización o ceremonia de adiós, pero en realidad la despedida es un proceso que viene después. La palabra despedir significa dejar de pedir. Entonces es algo que yo tengo que elaborar para dejar de pedir que me reconozcas, que me veas, que me sientas, que me recuerdes. Pero al mismo tiempo dejar de pedirme a mí mismo, ser alguien para ti. Entonces la despedida es muy distinto a la ceremonia de la dios, que es te encomiendo a dios o vamos a estar juntos o nos vamos a encontrar o te llevaré siempre en mi corazón, en mi alma. Entonces mientras tú puedas hacer que esa persona tenga paz, tenga una sonrisa, tenga tranquilidad en sus últimos momentos, estaremos haciendo remarcaciones en lo que es la calidad y la dignidad de vida que toda persona merece en su momento final. Más que ver la necesidad egoísta de yo quiero despedirme, yo quiero decirte lo que nunca te dije, no es el momento propicio si una persona ya está en estado de deterioro o crisis, venir a cargarle ahora toda nuestra ansiedad, toda nuestra culpa, todas nuestras ilusiones o pendientes, cuando una persona lo que necesita es simplemente sentir que estás ahí, que estás acompañándole en amor, en comunión, para poder dar ese paso, para poder dar ese brinco. Entonces la respuesta es, aun cuando una persona no puede estar en el momento final, cuando no pueda verbalizar te amo o lo siento o perdón, lo puede trabajar a nivel terapéutico una vez que la persona ha fallecido y a veces tiene incluso mayores resultados que el hecho de pretender que por decirle adiós o perdón o lo siento a alguien, vaya a sacar adelante eso. Fíjate que eso es algo que yo encuentro desde este lado. Tú estás en México, yo estoy en Estados Unidos, mucha de nuestra gente que está aquí indocumentada y tienen a una madre o un padre o hermanos en México, en cualquier parte de Latinoamérica y la persona se enferma y no pueden ir a despedirse y viven con esa culpabilidad de que no pudieron, de que quedó inconcluso. Siendo eso tan común, porque lo es, ¿cómo se le ayuda a esa persona a no sentir esa culpabilidad y poder procesar saludablemente esa desunión? Es relevante la palabra que mencionas, culpa. Cuando hablamos de culpa, hay que hacer la diferencia de la palabra evitabilidad. Como no tenemos a lo mejor un diccionario de todas las palabras que intervienen en el proceso de duelo, mucha gente cuando tiene este sentimiento de querer haber evitado algo que resolvió en la pérdida o en la fatalidad, lo confunde con culpa. Todo aquello que nos genera culpa conlleva una responsabilidad que no se asumió o el haber actuado con dolo, con alevosía o con ventaja, vaya con saña, contra alguien. Entonces, si tú tenías la noción de que tenías una responsabilidad o podías comportarte de una mejor forma, entonces ahí sí vas a tener culpa y eso se tiene que trabajar tratando de ver convenios o forma de resolver o cerrar la expiación a esa culpa. Y para eso hay muchas técnicas. Pero la mayor parte de la gente, Eduardo, lo que trata de verbalizar como culpa en realidad es ese sentimiento de si yo no le hubiera dicho, si yo no le hubiera permitido, si yo no hubiera, cuando ya empieza con el si no hubiera, eso no es culpa. Eso es una sensación, un sentimiento humano de evitabilidad que en el construir los hechos tal como son, llevas a la persona a decirle ¿te acuerdas lo que pensabas, lo que sentías, lo que estabas percibiendo en ese momento? Entonces te contestan sí, ¿ok? Entonces, desde ahí, si yo te llevo a la misma emoción, a la misma perspectiva o conciencia que te acompañaba, ¿qué harías? Lo mismo. Entonces no hay error. Lo que hiciste era lo que estaba en tus manos hacer y la conciencia que te acompañaba para dar lo mejor de ti. El hecho de que los resultados no nos favorezcan no significa que no hayas hecho lo que estaba en tus manos. Fíjate que eso es muy, muy sabio lo que estás diciendo. Yo percibo que no tiene sentido ir al ¿por qué no hice? Si solamente hubiera, ¿por qué no esto, lo otro? Porque en su momento uno da lo que cree que es lo mejor de uno. Y yo creo que para poder decir debí haber hecho, debemos estar en la misma situación bajo las mismas circunstancias y eso es imposible. Entonces, en el momento hicimos lo esencial y un segundo después tú puedes pensar en una mejor manera de haber hecho las cosas. Entonces no es justo que teniendo un mes de experiencia después de esa muerte que tú te sientas a decir, oye, ¿por qué no hice esto con su vida? Porque en ese momento no se te ocurría. No era lo mejor que tú podías hacer. Pero es difícil. Ahora, tú mencionaste antes de que habláramos al aire, me comentaste que tú llegaste a conocer a Elizabeth Kudor Ross, que es una de las pioneras de la tanatología, obviamente. Elizabeth identifica diferentes pasos o etapas de la pérdida, del luto. ¿Podemos hablar un poquito de cuáles son y cuál es el orden o si no hay orden o si hay desorden en ellas? En 1968, propiamente, es cuando ella empieza a hacer estas fases o esas etapas en donde habla en el libro sobre la muerte y los moribundos, sobre cinco etapas, Eduardo. La primera era la negación, en donde es una clase de shock. Las personas no perciben, no conectan con la noticia porque es demasiado impactante. Acto seguido, ella describe en este libro, en esta tesis, que las personas de repente entran en mucha ira, mucho enojo, pasan a otra etapa en donde tratan de negociar para que la pérdida no se dé, argumentando que si me porto bien o hago lo que usted me dice, doctor o Dios, entonces, por favor, perdóname la pérdida. Y a eso le llama negociación. Cuando se consume la pérdida, entra en estado de depresión y después de un tiempo entra en etapa de ajuste. Pero ahí te va un secreto. Misma Elizabeth, años después, se dio cuenta que estas etapas ni se dan en esa secuencia, ni se dan en todas las personas. Y trató a diestra y siniestra de romper ese esquema. Pero el VIH-Sida y todo lo que ocurrió con la pandemia en ese momento hizo que los referentes que había dado Elizabeth se difundieran tanto que ni ella misma pudo ponerle freno y decir, oigan, existen una diversidad de fases y formas de vivirlo. Y se quedó en la mente de la gente. Ella después se ocupó a tratar de dar un mensaje muy humanista en el libro de La Rueda de la Vida y sobre todo es uno de los libros favoritos que les recomiendo mucho a la gente lo lean, en donde habla y explica cómo es que ella llega a desarrollar esas etapas como las etapas de su propia vida. Y eso es algo como muy interesante. Pero al final de su existir, ella se dedicó a ayudar mucho a los niños y a la gente y a tratar de dar un legado de que somos como una mariposa al final de nuestras vidas, en donde siempre estamos en esa crisálida, en esa pupa, cambiando y transformándonos. Y el momento final es liberarse. Es un mensaje muy bonito, muy humano, que de verdad, a título personal, me marcó mi vida, pero que dejó una pausa muy grande. Se nos llevó muy rápido el tiempo de Elizabeth en su vida y no nos dio la pauta para poder estructurar a quienes nos dedicamos a dar este tipo de counseling, este tipo de terapia, el cómo estructurar el duelo, cómo ayudar a la gente, porque como bien lo dijiste al inicio del programa, no todas las personas lo viven igual. Tenemos perfiles diferentes, respondemos en tiempo y formas distintas, no solo por nuestra educación, sino también por nuestra estructura. Entonces, quienes nos hemos dedicado a investigarlo, advertimos esas diferencias y tratamos de hacer un traje a la medida, Eduardo, en donde las personas sientan que no deben de forzarse a llevar un esquema de fases, sino entender que su forma de llevarlo, su forma de procesarlo, pues no necesariamente es a través del llanto. Hay mucha gente que piensa que si alguien no llora, no está viviendo el duelo, y ese es un gran mito. Hay personas que se ponen a pensar, que se ponen a trabajar, que se ponen a vivir otras áreas de su humanidad, y eso también advierte una forma de avanzar en la resolución del duelo. Es decir, no solo llorando, se vive el luto. Antes decían que en seis meses te ibas a sentir mejor, después que en un año te ibas a sentir mejor, después que no, que dos años, eventualmente lo último que escuché es que más o menos cuatro años empiezas a sentirte un poquito mejor. Yo personalmente considero que nunca te vas a sentir mejor con la pérdida de alguien que fue así de grande para ti. Alguien me dijo a mí hace un tiempo atrás, en una de mis pérdidas me dice, la gente no entiende que la intensidad del dolor significa la intensidad del amor. Entonces cuando tú amaste mucho, te va a doler mucho. Y a mí eso me dijo, wow, estoy libre de sentir lo que siento porque amé de esa manera. ¿Hay límite o cuándo más o menos podemos decir, ya a ver cuándo me empiezo a sentir mejor? ¿Me das permiso de poner un pero a esto que has dicho? Sí, sí. Lo que yo he descubierto a lo largo de los años es que de amor nadie se muere. El amor nos rescata a vivir. El tamaño del duelo más bien depende de las ausencias que no hemos resuelto. Depende de esos vacíos que vamos acarreando del sin sentido de vida. Pero cuando realmente aprendemos a amar, aprendemos a apegarnos a lo que realmente es la esencia de existir, con o sin las personas que alguna vez nos acompañaron. Entonces, más que la profundidad de amor, las personas más bonitas de alma que he conocido, es la gente que ha aprendido a amar sin condicionarlo a emociones, a necesidades de resolución de otros. Aquellas personas que tienen la fuerza para poder darle un sí al amor a pesar de la ausencia, son las personas que saben vivir y no solamente reaccionar a la vida. Lo interesante de la tanatología es que te hace ver que a lo largo de mucho tiempo estamos como zombies, estamos como muertos. Y no es hasta que llega algo a hacernos ver el sentido de lo simple, lo sencillo y lo trascendente, que es abrir los ojos, abrir el corazón y abrir la mente a valorar, a agradecer lo que hay, que le damos un sentido y le quitamos a la muerte todas esas cargas tan feas y entendemos que existir es hacer de un aquí y ahora un eterno agradecimiento y espacio para crecer. Entonces sube de esa idea, Eduardo. Me encanta. Contigo, hablando contigo, hablar de la muerte se hace positivo, porque lo estás planteando de una manera que tiene sentido y que respeta lo que cada uno está sintiendo, pero que te lo pone en otro nivel. Y me encanta eso, me encantaría tener más tiempo, pero desafortunadamente, casualmente se me fue el, a propósito se me fue el conteo del tiempo, porque quería seguir hablando contigo y me quedo con muchas más ganas de seguir hablando. Así que me encantaría volver a retomar esto, me encantaría en otra ocasión hablar un poquito sobre el luto y los hombres y el luto y las mujeres y las diferencias entre los dos. Hablar un poquito sobre algo que a mí me pasa mucho, que es que de repente me llega un recuerdo lúcido y vívido y a todo color de momentos difíciles de la enfermedad de las personas y sin motivo y por qué pasa eso. Y lo otro, que fue algo que Elizabeth Kubler-Ross hizo, que es hablar con personas que tuvieron experiencias de muertes y regresaron a la vida y lo que pasa con eso. Como un servidor tuyo, yo morí. Entonces tú has tenido esa experiencia. Experiencia cercana a la muerte. Yo, fascinado, feliz, es un tema que te digo, me apasiona. Y pues, a ver, vamos a abrir agenda y abrir ese espacio con mucho gusto para hablar de los temas. Fabuloso, lo hacemos. Oye, Fernando, muchísimas gracias, me encantó tenerte con nosotros. ¿Dónde te podemos buscar y encontrarte? Estamos en ModeloTGD www.modelotgd.com Ahí van a ver los cursos, los talleres, los programas de rehabilitación de duelo, los cursos de perfiles y todo lo que tiene que ver con lo que estamos ahorita apenas abriendo, que es un mundo que nos abre la perspectiva, la vida de formas muy distintas. Fabuloso. Gracias, Fernando, nuevamente y ahí estamos en contacto. Encantado, muchas gracias por la invitación. Si te gustó este video, danos un like y deja tu comentario. No olvides darle clic al botón de suscríbete y activar nuestras notificaciones dándole clic a la campanita. Nos vemos la próxima semana en la red hispana, elevando las voces de nuestra comunidad en los Estados Unidos para educar, inspirar e informar.